Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Kumilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán hermosas, les había prometido un dulcero. Vean, 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 un bonito dulcero. Yo le metí cacahuatitos garapiñados que son mis favoritos, vean, pero ustedes les pueden poner lo que ustedes gusten de dulces, les cabe un buen. Estos botecitos son de un cuarto de, a ver, déjenme ver si aquí dice, sí, de 250 mililitros. Estos los encontré en, en Parisina, en donde venden telas, ahí compré estos botecitos, son plásticos. Y vean qué bonito osito, miren qué bonito. Para darle sus dulces a nuestros peques, ahora el 6 de enero. Ajá, vean qué hermosos. Bueno, mis amores, pues, este dulcero yo lo realicé con hilaza sinfonía, en color hueso, la tapa, azul, azul rey, turquesa, perdón, azul turquesa, blanco, y color trigo para el osito. Sí, igual su sombrerito va en color azul y es rapidísimo, facilísimo, divertidísimo de hacer. Miren, mis amores, para realizar este hermoso osito, que ahora yo lo voy a hacer en color rosa porque es para niña, este es para niño. Yo utilicé mi gancho del número 2, separador de puntos, aguja, tijeras, es que se pegaron, hojitas del número 10, vean estas son. Un pelín de fieltro, mis hermosas, para la naricita, o si la quieren bordar también lo pueden hacer. Y relleno para alimentar este hermoso osito dulcero bello, vean, mis amores. Y claro está nuestro botecito, vean, aquí tengo unos prendedores que voy a hacer, tengo una idea para ustedes, y ahí los guardé porque luego se me pierden. Vean, estos son los botecitos, hay unos más grandes que también los pueden utilizar, o estos que son de 250 mililitros, vean el tamaño, vean mi mano, ahí está. Hay unos más altos, que igual si quieren dar dulces más grandes, pueden utilizar el mismo muñequito, el mismo patrón, con esos botes grandes, porque es la misma circunferencia de la tapa. Ok, mis amores, bueno, pues sin más, y si ya se suscribieron, ¿ya me hicieron? Muchas gracias, mis amores, comenzamos. Ok, mis amores, vean, en color hueso o color clarito, voy a hacer un anillito mágico. Ahí está, y voy a tejer seis puntos dentro de mi anillito. Tengo las manos congeladísimas, mis amores, por si me ven un poco torpe ahorita al iniciar, pero tengo que esperar a que se me calienten las manos, se está haciendo mucho, mucho frío. Entonces, hago mis seis puntos y jalo la hebrita corta para cerrar mi anillito. Bueno, acerco mi segurito, porque estamos tejiendo en espiral, y el segurito es para no perdernos. Vamos a entrar aquí en el primer punto, que este siempre se aprieta un poquito, y vamos a hacer nuestro primer punto. Déjenme lo saco, les digo que tengo las manos mega congeladas, estoy bien torpe ahorita de las manos. Y lo vamos a marcar, mis hermosas. Marcamos el primer punto para no perdernos, vuelvo a entrar en ese mismo punto para formar mi primer aumento. Y voy a tejer un aumento en cada uno de los seis puntos, y al final tendremos doce puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres, hacemos un punto, lo marcamos, y un aumento. Me voy a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, un aumento, al final tendremos dieciocho puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue, ya que es muy fácil, mis hermosas. En nuestra vuelta número cuatro, tejeremos dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, por toda la vuelta. Al final tendremos veinticuatro puntos. En nuestra vuelta número cinco, tejeremos tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos treinta puntos. En nuestra vuelta número seis, tejeremos cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, por toda la vuelta. Al final tendremos treinta y seis puntos. En nuestra vuelta número siete, tejeremos cinco puntos, un aumento, cinco puntos, un aumento, por toda la vuelta. al final tendremos 42 puntos en nuestra vuelta número 8 tejeremos 6 puntos un aumento, 6 puntos un aumento por toda la vuelta al final tendremos 48 puntos en nuestra vuelta número 9 tejeremos 7 puntos un aumento, 7 puntos un aumento por toda la vuelta y al final tendremos 54 puntos llego a esa vuelta y regreso ok mis amores, vean aquí ya llegamos a la vuelta 9 vamos a quitar el segurito mis amores y vamos a hacer por la cadenita de atrás solamente en la hebrita de atrás el punto vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 54 que tenemos solo por la hebrita trasera toda la vuelta ok terminamos nuestra vuelta 10 continuamos con la 11 ya tomando el punto completo mis amores vamos a marcar nuestro primer punto y vamos a hacer la vuelta 11 y 12 dos vueltas rectas con 54 puntos cada una ok mis amores vean aquí ya terminé le hice otra vuelta más hice hasta la vuelta 13 porque en el otro dulcero con tres vueltas me llegó al ras de la tapita que es lo que buscamos miren ahí está vean que viene en bona y aquí me llegó bien al ras con cuatro vueltas ajá ustedes busquen que les llegue aquí al ras porque lo que vamos a hacer ahorita ya solo es la decoración que es la orillita y esa no aumenta tanto de altura entonces que les quede al ras ¿sale? bueno mis amores pues entonces aquí ya vamos a hacer un punto deslizado perdón 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 vamos a hacer un punto deslizado pero vamos a tomar el color rosa aquí así ya que estamos así vamos a tomar nuestra hebra rosa y vamos a tejer nuestro amado punto cangrejo las hebritas las vamos a aventar hacia atrás para irlas perdiendo aquí voy a hacer una cadenita y en lugar de tejer hacia adelante como venimos haciéndolo lo vamos a hacer hacia atrás por eso se llama punto cangrejo voy a entrar con mi gancho aquí en el primer punto jalo hebra y voy a hacer mi punto bajo se me sale un hilito ahí está un punto bajo me voy a ir llevando las hebritas estas que tengo aquí voy hacia atrás traigo gasita y hago el punto bajo normal como lo hacemos normalmente así entonces vamos a ir tejiendo nuestro punto cangrejo por la orillita de nuestra tapa por toda la orillita ya cuando hayamos avanzado un poquito pues ya cortamos el hilo sobrante que nos queda aquí en color hueso o en color clarito vean aquí voy a cortarlo porque ya avance suficiente ya no se me va a despejer y continúo tejiendo con mi color rosa el punto cangrejo vean así y vean qué bonito se ve mis hermosas vean se ve como trenzadito le da un look muy bonito a nuestro trabajo entonces vamos a continuar haciéndolo así hasta el final ok mis amores vean aquí ya terminamos aquí ya solo vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadenita y vamos a cortar el hilito cortito solamente para perderlo con aguja dentro del tejido y ya nos quedó nuestra base de nuestro botecito vean aquí está si vean vean qué bonito se ve en color rosa ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí pegamento ahorita le voy a quitar esta etiqueta voy a poner silicón frío o caliente aquí y en la orillita y vamos a colocar la tapita pegándola a nuestro botecito ok bueno continuamos con la cabecita ok mis amores vean para la cabecita yo se la voy a hacer una osita polar una cabecita blanca para que vean que se ve muy bonita también en varios colores el osito o la osita para esto yo me adelanté porque es lo mismo que hicimos con la tapa nada más que aquí llegamos nada más hasta la vuelta 7 en el anillo mágico que tejí al inicio tejí 6 puntos que es la primera vuelta en la vuelta número 2 tejimos 6 aumentos al final nos quedaron 12 puntos en la vuelta 3 tejí 1 punto un aumento por toda la vuelta al final me quedaron 18 puntos en la vuelta 4 2 puntos un aumento por toda la vuelta al final me quedaron 24 puntos en la vuelta 5 3 puntos un aumento por toda la vuelta al final me quedaron 30 puntos en la vuelta 6 tejí 4 puntos un aumento por toda la vuelta Al final me quedaron 36 puntos y en la vuelta número 7 tejí 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento por toda la vuelta y al final me quedaron 42 puntos. Hasta ahí llegué con la cabecita, en el bote eran más vueltas, ¿recuerdan? Aquí nada más, hasta ahí. Ahora, vamos a hacer la vuelta número 7, perdón, la vuelta número 8 y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos en la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 9 vueltas rectas con 42 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, ya acabamos hasta la vuelta 16, así nos va quedando, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la vuelta 17 y vamos ya a empezar a hacer las disminuciones, mis hermosas. Ya vamos a ir cerrando esta cabecita y nos está quedando muy bonita. Vamos a hacer 5 puntos y una disminución. La disminución es tomando la hebrita de afuera del punto o la delantera de los 2 puntos siguientes y hacemos la disminución. Volvemos a tejer 5 puntos y una disminución. Nos vamos a ir así por toda la vuelta. Vean, aquí les voy a mostrar otra vez la disminución. Tomo la hebrita, sí, de atrás, de adelante, perdón, del punto que sigue y del que sigue, de los 2 siguientes y hago la disminución. Me voy tejiendo así por toda la vuelta, 5 puntos, una disminución, al final tendremos 36 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 18 tejeremos solo 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En la vuelta 19 tejeremos 3 puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. En nuestra vuelta número 20 tejeremos 2 puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 18 puntos. En nuestra vuelta 21 tejeremos 1 punto, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 12 puntos. Y en nuestra última vuelta, que es la número 22, tejeremos 6 disminuciones y nos quedarán 6 puntos. por ahí de la vuelta 19 20 vamos a rellenar muy bien y ya en la 21 terminamos de rellenar muy bien muy bien porque ya la 22 vamos a cerrar llegando a esa vuelta vuelvo con ustedes para decirles que sigue aunque mis amores vean aquí ya terminamos ya rellene muy bien antes de cerrar este orificio que nos queda aquí vamos a hacer un puntito deslizado una cadenita y vamos a dejar hilito bueno no lo vamos a pegar este lo vamos a pegar porque al querer coser sobre la base se nos puede deformar entonces si nos falta relleno voy a hacer un hoyito así con la punta de la tijera como abrir aquí y ya le pongo el poquito de relleno que le falte con la misma punta de la tijera entonces vamos a entrar aquí con nuestro relleno que le falta a la cabecita y ya habrá quedado aunque mis amores ya terminé de meter bien el relleno ahora voy a tomar esta hebrita corta que dejé aquí para cerrar está este orificio vamos a tomar las hebritas delanteras solamente de esta vuelta recuerdan que nos quedaron seis puntos entonces voy a entrar por los seis puntos solo tomando la hebrita que queda hacia mí para poder cerrar este orificio que nos quedó aquí y poder pegar la cabecita a la base así ahora sujeto esta parte de aquí y tiro fuerte y vean queda como un anillo mágico al final no se nota no se ve mal ahora vamos a hacer aquí un nudito solo para asegurar esta costura y entro por aquí en el centro y salgo por alguna parte de la cabeza y corto el hilo ahí está entonces vean así nos queda ya la cabecita de nuestra cita y se ve muy bonita vamos con las orejas porque mis amores vean para las orejitas yo adelanté un poquito porque es lo mismo que hemos venido tejiendo hice un anillo mágico con seis puntos en la vuelta uno en la vuelta dos hice seis aumentos terminé con 12 puntos y en la vuelta tres hice un punto un aumento un punto un aumento y me quedaron 18 puntos voy a tejer la vuelta número 4 mis hermosas y esta la voy a tejer haciendo un punto sobre cada punto de los 18 que tenemos de la vuelta anterior terminamos nuestra vuelta 4 continuamos con las 5 vamos a hacer un punto lo marcamos 2 3 4 y una disminución y vamos a repetir esto por toda la vuelta cuatro puntos una disminución al final nos quedarán 15 puntos terminamos nuestra vuelta vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y vamos a dejar hilito para coser la orejita a la cabeza de estas piezas haremos dos aquí yo ya tengo la otra vean aquí salen las orejitas aquí están ahora para la trompita es lo mismo mis hermosas solamente vamos a hacer nuestro anillo mágico con seis puntos en la vuelta 1 en la vuelta 2 6 aumentos me quedarán 12 puntos en la vuelta 3 tejeremos un punto un aumento por toda la vuelta al final quedarán 18 puntos y en la vuelta 4 tejemos un punto sobre cada punto de esos 18 puntos y así nos quedará la trompita ok mis amores pues hemos llegado al final del vídeo porque porque esto lancito si lleva un poco de tiempo y ya no nos va a dar tiempo de hacerlo el vídeo ya se hizo largo y quiero hacerlo con mucha calma para ustedes son cuatro vueltas pero si son laboriosas entonces quiero hacerlas con mucho tiempo además del gorrito el sombrerito del osito y vean tejí este sombrerito para la osita que se vería más o menos así 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 se le va a ver a la osita blanca entonces se va a ver muy bonito con ese sombrerito y también les voy a enseñar a hacer este sombrerito este sombrerito y vamos a decorar su carita en el siguiente vídeo por eso nada más les dejo hasta aquí para que ustedes vayan avanzando y si van a hacer varios dulceros pues dejan las bases y las caritas de nuestros ositos y vengamos a terminarlos en el siguiente vídeo que les parece mis amores pues miren quito esto para que se sigan enamorando mis cacahuates ya me los quiero comer de este hermoso osito dulcero vean qué bonito se ve ay vean 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 está pesado con los dulces adentro sí entonces mis amores pues me despido y les pido que si les gustó me regalen un dedito arriba comenten compartan me etiqueten en todos lados se suscriban y le den a la campanita para que youtube les avise cuando tenemos un vídeo nuevo y sean las primeras en venir a verlo no se pierdan el siguiente vídeo que va a estar muy bueno mis amores pues les mando muchos besitos saben que las quiero que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao